La Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo sentencias condenatorias con penas que en su conjunto suman 20 años de prisión en contra de dos masculinos a quienes las autoridades judiciales encontraron responsables de los delitos de violación y pederastia. A través de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, se dio seguimiento a ambos casos. Desde la presentación de la denuncia hasta su conclusión en primera instancia, las víctimas de los hechos recibieron el acompañamiento pertinente. En la causa penal 360-2021, la autoridad judicial valoró los datos aportados por la Fiscalía General del Estado y tras el proceso de investigación correspondiente, se determinó la responsabilidad en un hecho de violación por parte de José Manuel Enel. Por lo anterior, se dictó sentencia condenatoria con pena de 10 años de prisión. Además, deberá hacer el pago por reparación de daños y le fueron suspendidos sus derechos políticos. Asimismo, por el delito de pederastia asentado en la causa penal 435-2021, Guadalupe N. recibió una pena de 10 años de prisión de acuerdo a lo establecido en el Código Penal para el Estado de Tabasco. Además de 666 días de multa, el pago para reparación de daños y le fueron suspendidos sus derechos. El trabajo de la Policía de Investigación fue determinante para integrar los expedientes y así acreditar correctamente los delitos para el acceso de las víctimas a la justicia. Noticias TVT Noticias TVT nein no Canción del rentable noticias de la China noticias de las víctimas a la justicia noticias de las víctimas a las víctimas a las víctimas en las víctimas de la prá Cesquión